¿Qué es el mandatario alemán? Con el alcalde Vitaly Klitschkov, quien además le mostró los daños de los últimos ataques rusos. Recordemos que desde que hubo la explosión en el puente que une a Crimea con Rusia en el estrecho de Kirch, Rusia, doctor Fernando ha acrecentado sus ataques utilizando drones iraníes contra infraestructura civil tanto en el centro de Kiev como en otras zonas de Ucrania. El medio de comunicación alemán, la Ducevele, informó, doctor Fernando, que en medio de este recorrido de Steinmeier por Chernigov sonaron las alarmas y él y su equipo tuvieron que pasar por lo menos una hora y media en un refugio antiaéreo. La Fuerza Aérea Ucraniana después explicó que esta alerta sonó porque el ejército ruso había lanzado unos 10 drones de combate diseñados por Irán en Bielorrusia. El presidente de Alemania, doctor Fernando, aseguró que esta situación en que vivieron al tenerse que refugiar en un lugar de refugio antiaéreo, pues les dio una sensación que particularmente viven todos los días los ucranianos en medio de la guerra. Tras el recorrido expresó que el mensaje de su país a los ucranianos es que están de su lado y que seguirán apoyándolos de manera económica, política y militarmente. Horas más tarde, el presidente Feral Alemán y el jefe del estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunieron en Kiev, doctor Fernando. Ya en varias ocasiones se habría tratado de dar esta reunión. Les cuento que la primera vez fue en abril. Frank Walter Steinmeier tenía planeado viajar a Kiev con el presidente de Polonia, pero en ese momento Ucrania rechazó el plan de visita porque recordemos que al principio de la invasión Alemania fue uno de los países un poco más tibios en condenar a Rusia. Por estos hechos y también al principio se había negado a dar ayuda militar a Ucrania. Entonces, por esta razón, el gobierno ucraniano dijo en ese momento que no aceptaba la visita del presidente alemán. Después, la semana pasada, también se tenía pensado que el presidente alemán visitara Ucrania, pero ese viaje se tuvo que cancelar por temas de seguridad. Ya por fin, ayer entonces logró llegar a Ucrania. En este momento también, doctor Fernando, el canciller o laf show del canciller alemán se encuentra en un evento que se está haciendo en Europa. Se llama la Conferencia Internacional de Expertos para la Reconstrucción de Ucrania y está allí como representante de Alemania y ha insistido en la creación de una especie de plan Marshall para que se pueda recolectar recursos para ayudar a Ucrania a su reconstrucción después de la guerra. Esta visita al presidente alemán alegra bastante a la Unión Europea y ya, doctor Fernando, entonces sellaría definitivamente ese apoyo de Alemania a Ucrania que al principio de la invasión no fue tan contundente. Bueno, lo que está pasando en esa guerra absurda que nadie ha podido comprender, ni los rusos siquiera no lo comprenden.